Como actriz y hombre de negocios muy querido, nos sorprende que Gabriel Porras tenga millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Así que si quieres conocer los ingresos, la casa, el auto, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Gabriel Porras quédate hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de Gabriel Porras en 2022. Gabriel Porras es un actor mexicano, más conocido entre las audiencias del mercado latinoamericano por su trabajo para Telemundo. Nació el 13 de febrero de 1968 en Ciudad de México. Siendo estudiante de comunicación social, se inició como actor sobre las tablas y a principios de los años 90 en el cine en títulos como Quimera Próxima Salida a 50 metros clandestinos, en un claro oscuro de la luna. Patrimonio neto Gabriel Porras es uno de los actores y empresarios ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de Gabriel Porras ronda los 106 millones de dólares este año. Vida personal Es el mayor de tres hermanos, Marina Porras y Francisco Porras. Estuvo casado con la actriz venezolana Sonia Smith desde febrero de 2008 hasta el 24 de junio de 2013. Ambos residen en Miami, Florida. El 26 de junio de 2013, Gabriel Porras y su exesposa Sonia Smith anunciaron a los medios que de común acuerdo terminarían su relación matrimonial. Ambos quieren respetar y agradecer a todos aquellos que han seguido de cerca sus carreras. El actor admitió que estuvo loco por la joven actriz durante el exitoso rodaje de la telenovela de Telemundo Corazón Valiente cuando aún estaba casado con Sonia Smith. Enamorarse de los colegas es algo que sucede con bastante frecuencia en el mundo de la actuación. Las largas jornadas de trabajo y el inevitable contacto físico entre los actores hacen que, en ocasiones, la ficción se confunda con la realidad. Esto es lo que le pasó a Gabriel Porras durante la grabación de la telenovela de Telemundo Corazón Valiente junto a su pareja de ficción, la joven actriz argentina Brenda Asnicar. Así lo confesó recientemente el actor mexicano en una entrevista para el programa de IGTV Más de Ti conducida por la joven periodista dominicana Aya Inel. Me enamoré. La amé desde el día uno. Me volví loco. Sí, me enamoré de ella en la vida real, admitió el hombre que también ha protagonizado exitosas óperas como La Casa de al Lado. Grabamos 1-3-1-4-H-O-R-A-S al día. Pasamos mucho tiempo con esta gente todos los días y la historia estaba preparada para nosotros, estábamos juntos todo el tiempo. Me volvía loco. Entonces, lo que vi fue un poco, bueno, fue un poco el hecho de que me volví loca, admitió la intérprete de 52 años. Porras, quien en ese momento estaba casado con la actriz Sonia Smith, insistió en que a pesar de todo, la relación entre ambos nunca pasó del ámbito de la pericia. Era una mujer muy inteligente y me puso límites y dijo hasta aquí Gabriel, recuerda el actor. Hoy Gabriel agradece que Brenda no quisiera nada con él, aparte de la notable diferencia de edad entre los dos por más de 20 años, él ya está casado. Yo era muy joven, estuvo bien que se fuera porque realmente no se iba a ningún lado. Yo tenía una familia, no pasó pero me volví loco, me enamoré de la niña, eso es lo que soy. Nunca confesé, pero me apasionaba mucho, admite. Casa y coche. La casa de lujo de Gabriel Porras es una villa en México construida sobre un acantilado, lo que le otorga una ubicación privilegiada para disfrutar de la puesta de sol sobre el mar. Situado junto a la ciudad y conocido por sus kilómetros de arena blanca, junto a él se encuentran los más ilustres vecinos del mundo del cine o la música. Además del paisaje natural de palmeras y árboles centenarios, más las olas tan codiciadas por los surfistas, la casa tiene otras ventajas. Dividido en dos plantas y con una arquitectura de estilo mediterráneo, en la zona principal se encuentran la sala de estar, el comedor y la cocina dispuestos sin dividir, es posible organizar la cena alrededor de una fogata al aire libre en la azotea. Las habitaciones tienen baño privado y los nuevos inquilinos también pueden usar el gimnasio y la sala de cine. Las puertas de cristal que separan la terraza del salón comedor permiten que el entorno natural formado por las palmeras y la playa natural se mezclen con el interior de la residencia y creen un ambiente de calma y serenidad. La casa ha sido construida teniendo en cuenta el paisaje, por lo que la vista al mar es impresionante. Es casi imposible no ver las fotos de la terraza e inmediatamente imaginarse en las tumbonas. El terreno común se distribuye amplia y superficialmente, conectando el comedor y la sala con el balcón al exterior. Para esos días en los que caminar hasta la playa en la base de los acantilados se hace demasiado largo, la residencia también cuenta con una maravillosa piscina. Entre las completas habitaciones de la mansión, se encuentra un gimnasio completamente equipado. Por supuesto, también hay una gran vista del mar desde el gimnasio. El plano del primer piso está diseñado de acuerdo con un plan abierto que incluye sala de estar, comedor y cocina. En el segundo piso están los dormitorios con sus propios baños. Coche El auto de lujo del actor Gabriel Porras es el Mercedes AMG SL 43. La nueva generación del Mercedes AMG SL fue lanzada a fines de octubre del año pasado. El legendario Roadster de Mercedes llega con dos motores diferentes, el SL 55 y el SL 63, ambos propulsados por el V8 más importante de la compañía. Sin embargo, la marca alemana quiere completar la gama con una tercera versión, en este caso un 4 cilindros. El SL 43 está propulsado por una nueva variante del motor de 4 cilindros y 2,0 litros M139 de AMG que utiliza turbocompresores eléctricos, una tecnología derivada de los monoplazas de Fórmula 1 que, según Mercedes, es la primera que se utiliza en una carrera de autos. El turbo está alimentado por un sistema eléctrico de 48 voltios que alimenta el generador de arranque por correa de segunda generación. Este es un sistema MILD Hybrid que mejora el rendimiento y la eficiencia. El motor en cuestión genera 381 CV y 480 mN de par entre 3.255.000 rpm. El generador de arranque tiene una capacidad de 14 HP y es accionado por correa. De esta forma, el nuevo Mercedes AMG SL 43 tiene menos potencia que el Mercedes AMG A45 S, produciendo 421 CV y 500 mN de par. Sin embargo, sí coincide con la primera generación del Mercedes AMG A45, con el que comparte especificaciones. En este caso, el motor está vinculado a una transmisión automática MCT de 9 velocidades que está conectada a la atracción trasera. Según AMG, esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 275 km por hora. En cuanto al consumo, en ciclo WLTP, se sitúa entre 8,9 y 9,4 L, 100 km. Es tan satisfactorio para él y si hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!